Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Venga, vamos a comentar lo que ha sido este 4-0 del Barça al Real Betis, con un juego del Barça bastante bueno en muchos momentos. El Betis se quedó con 10, luego lo vamos a analizar, la expulsión de Edgar. Y es un partido que ha sido plácido para el Barça, que recupera los 11 puntos de ventaja. Y ahora, en el vídeo, vamos a especular un poquito ya cuál puede ser la fecha en la que el Barça se proclame matemáticamente campeón de Liga. Lógicamente, la Liga no se le va a escapar hace ya varias semanas, que era evidente, pero ya sí podemos empezar a ver el momento en el que el Barça pueda ser campeón. Pero el partido, además de por la goleada, ha vuelto a marcar Lewandowski, Pedri ha hecho un muy buen partido, yo creo que pasa la historia por esto. Ha vuelto Dembélé, que también es muy importante para el Barça, pero pasa la historia por esto, amigos de Mundo Maldini. El debut de la Minyamal, aún no tiene 16 años, con 15 años, que se convierte en el jugador más joven en la historia del Barça en debutar en Liga. No en la historia del Barça, pero sí en Liga. Yamil, un zurdo, un chico que es de ascendencia de Guinea Ecuatorial, pero que ya ha jugado con divisiones inferiores de la selección española, que además ha dejado tres o cuatro detalles interesantes. Fíjate que sale por Gaby, que es otro niño, pero es que son 15 años, ya es el colmo lo de Yamal, la Minyamal. Así que habrá que seguirle, le veremos. Vamos a hacer algún vídeo sobre él, de cómo es, por supuesto, cómo es como jugador. Pero bueno, ha sido el debut de Yamal, ha sido de los más interesantes del partido. También muy mala suerte, muy mala suerte para, hablando de uno con 15 y otro con 41 años, muy mala suerte lo de Joaquín, que ha saltado al campo, una tremenda ovación, por cierto, por parte del público, y al final se ha lesionado y no ha podido jugar poco más de cinco minutos. Fíjate, esta foto de Xavi aplaudiendo a Joaquín con sus 41 años, y al final ha tenido ese problema, es un tirón muscular y no ha podido seguir en el partido. Y es una pena, porque vamos a ver si puede jugar ahora los partidos que quedan para batir algún récord más en la liga, en estos últimos partidos de liga. En fin, vamos a analizar lo que ha sido el partido, porque ha dejado bastantes cosas. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Y antes de ver los 11, un detalle, el primer gol lo marca Christensen. Era imprescindible para el Barça recuperar a Christensen, que estaba haciendo una gran temporada. Hay que decir que el Barça va a ganar la liga con mucho margen, pero que ha tenido muy mala suerte con las lesiones en momentos clave de la temporada. Tanto en Champions, en la primera fase, como también las lesiones que impidieron jugar a varios jugadores en ese partido de vuelta ante el Real Madrid. Es verdad que ha tenido momentos clave de la temporada el Barça en otras competiciones, con mala suerte en las lesiones, pero bueno, eso también forma parte del fútbol. Christensen ha vuelto y en este final de temporada ya ha vuelto Dembélé, ha vuelto Pedri, que ha hecho un gran partido, ha vuelto Christensen. Bueno, están volviendo todos los jugadores importantes del Barça, que es Frenkie de Jong también, que también ha estado bastante bien. Y eso, lógicamente, el Barça lo nota. Y también quiero decir que muy decepcionante final de liga del Betis de este hombre de Pellegrini. Desde que fue eliminado por el Manchester United, el equipo se ha venido abajo con bastante claridad. Y yo creo que va a ser muy difícil que pelee por la cuarta plaza. Muy difícil que pelee por la cuarta plaza. Al mismo parece que el rival puede ser el Villarreal más que el propio Betis para la Real Sociedad. Así que, dicho esto, vamos a ver primero los 11, amigos de Mundo Maldini. Porque el partido ha dejado muchas cosas, ¿eh? Ha dejado muchas cosas. Este es el 11 del Barça. Ha salido con Ter Stegen, con Koundé, Araujo, Christensen y Valde, Busquets, De Jong y Pedri, Rafinha, Gaby y Lewandowski. Con este detalle de siempre, cuando Juan, este equipo con cuatro centrocampistas, Gaby se mete por dentro. Hoy no lo ha hecho Pedri. A veces lo hace Pedri. Esta vez ha sido Gaby, dejando el carril a Valde. Y Gaby por dentro, con Pedri cerquita del área. A veces De Jong, lo que pasa es que ha dominado tanto el Barça, que De Jong ha jugado muy arriba y Busquets como pivote. El problema del Betis es que ha salido a mirar, no a jugar. Es que ha defendido tan mal los primeros 30 minutos. Luego hablamos de la expulsión de Edgar, pero desde luego ha salido horrible. Especialmente Miranda. A Jose no le ayudaba. Este es el 11, por cierto. Montoya, Pechela, Luis Felipe, Miranda. Encima se lesiona pronto Luis Felipe. Ruiz Silva en la portería con William Carvallo y con Guido Rodríguez. Luis Enrique, Canales, Ayose y William José. No estaba por lesión Borja Iglesias. Pero digo que, y por supuesto tampoco Fekir, digo que Ayose no ayudaba a Miranda. Miranda se iba por dentro y los primeros minutos ha habido dos ocasiones del Barça. La primera que no ha sido gol y la segunda que ha sido el primer gol. Que es que directamente el Betis es que ni defendía. Es que estaba mirando al Barça. Y luego el tercer gol, que traemos aquí la alegría de Christensen, con este gesto de Pechela que dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque es que la dejan centrar muy solo, absolutamente solo a Rafinha. Que mete un buen centro, lógicamente. Rafinha que lleva nueve goles y diez asistencias, por cierto. Que es una muy buena marca en la temporada. Yo siempre he dicho que está aprovechando muy bien, muy bien la lesión de Dembélé que ha vuelto hoy. Y lo está aprovechando de maravilla Rafinha. Está siendo un jugador importante en el Barça en este tramo final de Liga Triunfal del Barça. Es el momento en el que canta en el primer gol. Araujo bien, Koundé bastante bien y Christensen que marcaba el primer gol. Ahí está el remate a placer. El centro es a placer y el remate es a placer. Si es que no ha defendido el Betis. Y luego tuvo esa expulsión de Edgar, que mientras vemos esta foto de la tarjeta roja de Edgar. A mí me parece rigurosa. La segunda sí que creo que puede ser amarilla. Ese pisotón. Pero la primera me parece muy rigurosa. Y yo siempre he dicho, a mí me parece muy riguroso dejar por estas dos acciones a un equipo con diez. Sinceramente me ha parecido muy rigurosa. El Barça hubiera ganado el partido igual. Porque estaba siendo muy superior, ya estaba en 1-0, el Betis estaba defendiendo mal. Yo creo que no se puede justificar la derrota del Betis o la golea del Barça por la expulsión. No estoy diciendo eso ni mucho menos, de verdad. Pero sí creo que por eso no puedes dejar con diez a un jugador. Y luego hay otra cosa que yo he comentado muchas veces. Que es que yo creo que el Barça debería entrar en la segunda amarilla. Porque la segunda amarilla es como si fuera una roja directa. Porque implica expulsión. ¿Por qué el Barça no entra en una segunda amarilla que implica una expulsión y si en una roja directa? Es un tema que creo que deberían revisar, como se va a revisar un montón de cosas del reglamento. El Barça es una maravilla, pero creo que tiene bastantes cosas por mejorar. Bueno, el Betis tiene muchísimas cosas por mejorar en este tramo final de temporada. En el que por lo menos se puede quedar incluso sin Europa League, como se descuide. Esa es la verdad. Bueno, por lo demás, buen partido de Rafinha. Ya digo, muy mal en la banda izquierda defendido por Miranda. Pero aún así ha hecho un buen partido. Y el Barça hoy sí ha encontrado a Robert Lewandowski. Que ha podido ponerse las botas. Por cierto, esta es la jugada del 3-0. Que es el pase de Busquets. Fijaos que Busquets no tiene nadie alrededor. Mañana vamos a hacer un informe de Westcow sobre esto. No tiene nadie alrededor Busquets. Y mete el pase comodísimo para un Rafinha que entra en posición correcta para hacer el gol. Era el 3-0. El partido ya estaba resuelto. Gol de Lewandowski. Que lo han dado un al palo en la segunda parte. Una clarísima. Creo que ha sido Pedri el que le da el pase. Pedri ha metido varios pases interiores muy buenos. Y hoy sí que han encontrado a Lewandowski. Que es fundamental que el Barça encuentre a Lewandowski. Para que prolongue jugadas y para que haga goles como el que ha hecho hoy o como los que ha podido hacer. Ha estado bien Busquets. Aunque es verdad que, sinceramente, con un Betis con 10 desde el minuto 30 aproximadamente, pues tampoco podemos empezar a hablar un poco de exhibición del Barça, etcétera, etcétera. Porque es que no ha tenido realmente rivales. Es que casi no ha comparecido el Betis. Dicho esto, el Barça ha jugado un buen partido. Ha tenido momentos de buena presión. Buena circulación de balón. Me ha gustado mucho el partido de Pedri. ¿Cómo cambia el Barça cuando está Pedri? Con Pedri más de Jong cambia más todavía. Es decir, el Barça ha vuelto a... Hoy sí ha vuelto al nivel de lo que nos ha ofrecido muchos partidos de Liga este equipo. Y por terminar el análisis, amigos de Mundo Maldini. Bueno, a Ter Stegen no le han chutado yo creo que ni una sola vez a puerta. Que hizo una jugada en la segunda parte. Ha tenido una intervención en toda la segunda parte. Está cerca de batir el récord del Deportivo de la Coruña de menos goles encajados. Y del Deportivo de la Coruña de más porterías a cero. Le quedan tres porterías a cero para batir el récord del Depor. Así que creo que puede batir las dos Ter Stegen en esta temporada. Ha sido absolutamente infalible cuando ha tenido que participar. Y le han llegado muy poco, lógicamente. Bueno, debút de Yamal, de este chaval. Y termino hablando de Dembélé. Debut de Yamal, de este chaval que entró aquí. Esto es lo que sacó el Barça, por cierto. El jugador más joven en debutar en el siglo. Este chico, zurdo, internacional por las categorías inferiores con España. Que ha debutado. Ha metido un gran pase a Dembélé. Que no ha aprovechado a Dembélé. Ha podido marcar un gol. Ha tenido tres o cuatro acciones muy interesantes. La minya mal. Y termino hablando de Dembélé. Ha vuelto Dembélé. Ha habido una ovación espectacular cuando ha entrado Dembélé. Como han cambiado las cosas. Lo comentaba John Cope. Como han cambiado las cosas después de aquella pitada a Dembélé. Cuando parecía que se iba, que no se iba. La gente está volcada con Dembélé. Es lógico por el nivel de Dembélé. Y vamos a ver en este final de temporada si vuelve a su nivel después de la lesión. Y qué pasa con la temporada que viene. En fin, el Barça... Para terminar. Decir que el Barça, viendo un poco los... Meteremos aquí esta foto. Viendo un poco lo que puede pasar a partir de ahora. Si el Barça gana o se asuna el martes. Cosa bastante razonable. Y el Madrid no gana en San Sebastián. No va a estar Vinicius. Cosa que también... La Real está cuarta. Es una cosa más o menos razonable. El Barça ganando al español en la siguiente jornada sería campeón. En el campo del español. Sería casi una puntilla para el español. Y si no, el Barça yo creo que casi seguro será campeón en la siguiente jornada en el Camp Nou. Esto es lo que hay para el final de liga, amigos de Mundo Maldinis. Vamos a seguir con un montón de cosas. Mañana vamos a hacer un informe de Wisecout de este partido. Porque creo que merece la pena escuchar a Xavi Hernández. Y a ver si me da tiempo también a hacer algo del informe de Wisecout también del partido del Madrid. Que tenéis un vídeo. Un abrazo. Chao, 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 chao.